De sierras sirenas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos soy de la vida, la vida que enseña tanto De un gavilán de la sierra aprendí a soñar Volando, lo vivo por las alturas, caballo, vuelo, rozando Soy, como quiero ser, ser amigo de todos Mancero hasta los codos, sincero, avanzo poder Soy, como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Y un perico que era mudo, me enseñó con su silencio De sierras sirenas vengo, de allá les traigo mi canto Soy, como quiero ser, ser amigo de todos Mancero hasta los codos, sincero, avanzo poder Soy, como quiero ser